Yami, quiero partir porque ayer te vimos divina, impecable, con dos looks distintos incluso. ¿Cómo te sentiste? Porque fue también tu primera gala y lo hiciste espectacular, según mi percepción, muy sesgada por mi admiración hacia ti. Ay, gracias. Gracias, sí. La verdad que estaba muy nerviosa, porque primera vez que iba a la gala, a la alfombra roja de Viña, y primera vez que me toca animar la previa encima, sabiendo que lo ve tanta gente, al lado de Sergio Lago, un monstruo de la comunicación, así que estaba muy nerviosa, hacía días que no dormía bien, pero bueno, me dediqué ahí a prepararme, a estudiar, a estar al tanto y sobre todo a disfrutar, ¿no? Y creo que eso se logró. Y los looks los armó la Majo Olas, asesora del canal, que la amo, y la verdad que quedamos contentas, ambos eran sustentables, tenían economía circular, así que era lo que se quería lograr y creo que se logró. ¿Pasaste ya los primeros nervios de Viña? Bueno, ya va a ser los primeros, ahora me queda el de echarle la culpa, que igual es un montón. Sí. Sí, es mucha responsabilidad, aparte a mí el de echarle la culpa, un poco tengo la responsabilidad de comentar sobre los comediantes que van a ir, y la verdad que igual son amigos, yo respeto un montón el trabajo que hacen, obviamente siempre vamos a hablar desde el amor, aunque desde la realidad, por supuesto también, del desempeño de cada uno, pero es un tema que me tiene igual un poco nerviosa. La Mila se viene el 2023 con todo que hoy se habla, con las chiquillas que ayer también desfilaron todas juntas por la Fombra Roja, todas divinas, incluso como que combinaron, me decía la Margot, que no se habían puesto ni de acuerdo. No, pero fue casualidad, nos miramos, decíamos mentira, el mismo verde, el mismo morado, ¿por qué? Pero bueno, eso es cuando uno trabaja, viste, entre mujeres mucho tiempo, y empezás a mimetizarte sin querer. Así que, pero estuvo bueno, bueno, y hoy se habla, que se viene con todo nuestro 2023, 4 de la tarde totalmente en vivo, con la quinta panelista, que es el público, que para nosotros es maravilloso, lo hemos visto, acá me tocó que he llegado a Viña, la gente como recepciona, que lo ve, que le gusta, me gusta cuando nos dicen, está bueno esto, no hagan más esto, o no digas esto, me gusta porque se hacen partícipes, se sienten parte de, y eso es lo que queremos lograr con Odise habla. ¿Sientes que personalmente has podido desarrollar bien en este programa, que como que has encontrado tu lugar igual, porque se respetan cada una su espacio, una habla después de la otra, como que no se interrumpen, hay hasta chascarros de por medio, no se pasen la sal nunca más, por favor. Sí, 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 pero sí, hemos ido de menos a más, ¿no? Somos cuatro mujeres, donde cada una se hace sentir, entonces hemos ido afiatándonos de a poco, pero sí siempre con el respeto de entender que somos cuatro conductoras y que hay un rol que se debe dividir. Hay veces que, hay días que van a ver que una habla más que la otra, que una participa más de un tema que de otro, porque simplemente hay temas que nos acomodan más a cada una, o que si a la otra sabemos que le gusta, la dejamos que se luzca. Tenemos esa generosidad también como compañeras, que no siempre se ve en la tele. Y mira, ¿quién te pudo acompañar? ¿No pudiste traer en esto? No, no sabía que el hotel era pet friendly, pero igual tengo tanto trabajo que al final iba a estar pobrecito todo el día en la habitación, solo, y no. ¿Quién lo dejaste y tenías quien lo pueda cuidar? Sí, se quedó en la casa de mi mejor amiga, que lo aman, así que ahí está muy mal criado, me acaban de decir que le están dando de comer de la mano, o sea, después cuando venga a mi casa me voy a odiar. ¿Cómo todo se reencuentra? ¿Por qué lo tenía el mono todavía? Sí. ¿Lo estaba cuidando? ¿Se había quedado con él? ¿Por qué? Porque en principio, claro, yo iba a dejarlo todo el verano con él, por todo el trabajo que a mí me esperaba en este verano, y bueno, pues a las consecuencias... ¿Cosas que pasan? Claro, cosas que pasan, como la vida misma, me lo traje y bueno, a ver, se quedó en la casa de mi amiga. Igual la relación con él terminó bien, parece, ¿no? Porque, bueno, esto mismo de Ernesto, como que todo tranquilo. A mí no me gustan los términos conflictivos con nadie en la vida. O sea, me gusta ser lo más pacífica posible después que pasan las broncas y qué sé yo, pero siempre toda mi vida, todas mis relaciones, intento llevarlas con la armonía máxima que se puede, porque creo que la vida es muy dura para todos, como para cargarte una mochila más negativa, ¿no? Entonces, yo soy eso, yo soy amor, yo tengo un corazón muy generoso, donde no caben para mí, ni los odian, ni los rencores, son sentimientos que creo que nos enferman a todos, y yo intento no practicarlos en mi vida. ¿Sabes perdonar? Sí, sé perdonar. Pero hasta cierto punto también. Sí, tengo mis límites. Oye, pero estás bien, eso es lo importante, porque lo hablábamos antes en Olmue, lo hablábamos incluso, y yo te decía, yo creo que estás en tu mejor momento. Rectífico, Yamila, estás en tu mejor momento ahora. Gracias. O sea, yo intento pensar que es un momento presente bonito y que faltan muchos caminos por recorrer, porque cuando uno habla de su mejor momento, después no te queda otra que bajar de ese buen momento. Después la cresta o la ola, la ola baja, ¿no? Y yo no quiero sentir esa sensación, así que todo en mi vida he pasado muchos momentos exitosos, como muchos momentos de fracaso, muchos momentos tranquilos. Hoy estoy viviendo nuevamente un momento de éxito y donde estoy descubriendo un camino nuevo y quiero sentir que es un escalón más que me faltan muchos por subir todavía. Quiero que invite a los amigos y amigos de Tiempo X para que vean, hoy se habla todos los días a las 4 de la tarde, si no me equivoco. Sí, todos los días a las 4 de la tarde, hoy se habla, ¿por dónde? Por las pantallas de TVN. ¿Algún otro proyecto? Porque le echáis la talla a Eduardo Fuentes, que tenía dos programas y te decía ahí tú y es como... Por ahora seguimos matinal hasta el último viernes de febrero, el hoy se habla a las 4 de la tarde, él echará la culpa a las 6 y media de la tarde y... Y así molestando a Eduardo. Con esa personalidad. Y bueno, bueno, pero ese va a ser... Después me va a ganar a mí con la cantidad de horas al aire. Y después hago prensa y barro. Yo cierro la quinta, la quinta... ¿Va alguien barrito? Eso soy yo. Muchas gracias, Javina, que te vayamos bien.